Hablando de la altar, quiero cerrar con esto. A mis hermanos, a mi mamá. Estoy muy agradecido, comemos del bosque. A él le soy leal. Reinaldo López, papá e hijo. Productores. Productores. Alejandro Gou. Alejandro Gou. Si yo te fallé, güey. Creo que ahorita en Lagunilla no. Porque yo teloneo. Además, yo abro, si ya viste la obra. Dos veces. Bueno, yo abro la obra. Dos veces y a lo mejor la vuelvo a ver otra vez. Bueno, yo siempre he sido el estelar de las obras con Gou. No de Gou. Con Gou. Que es el tenorio cómico. Que me acuerdo que en un Sanborns. De insurgentes. Perdón, ya dije el alma. De insurgentes. Mi mujer estaba esperando. Era noviembre, creo, octubre. Y nos dijo, hagan el tenorio, hagan el tenorio. No queríamos, güey. X. Y fuimos un éxito. Durante dieciocho años, mi hijo nació. Fue una torta bajo el brazo del tenorio. Del tenorio salieron casas, bodas, coches. Vivimos tantas cosas tan padres. Al viajes. Alejandro Gou y yo. Pero bueno. La vida cambia. Yo estoy seguro, Germán, que todo es cíclico en la vida y que volverán a coincidir. Y yo lo quiero un ch**o. Y yo lo quiero mucho. Y yo a él también lo quiero mucho. ¿Te acuerdas que? Y no lo sabe la gente. ¿Te acuerdas que algún día nos distanciamos? Sí, claro. Nos distanciamos porque comentaste algo y yo soy sensible, cabrón. Y yo dije, espérame, güey. Cuando Brasil. ¿Qué dijiste? Sí, estoy distanciado. Estuve y nos topamos. Espérate. Eso es bueno. Es que eso es bien bonito. Tu mujer y mi mujer se adoran, cabrón. Es más, hasta creo que andan. Verónica y Angélica. No, no es cierto. Y nos encontramos en un auditorio nacional. Sí. Y yo te esquivé, tú me esquivaste. Y ellas se ven así. Se saludaban. Yo lo único que no estuve de acuerdo, te lo digo de brothers, sí, de carnales. Como me lo dijo un tío cuando vio Brasil, lo que hacíamos en Brasil, mi hermano. Yo, no es fácil, cabrón, hacer de ellos. ¿Por qué se quedó? Tú sabes que cuando haces drama y la gente no llora, no pasa nada. Cuando haces comedia y la gente no se ríe, ese es un drama. Claro. Entonces, tú dijiste, creo que dijiste, me quedan a deber. Algo así. Sí, sí. Pues fue tu momento, fue tu punto de vista y está chido. Sí. Pero yo dije, no, man. Y así lo dijo un tío. Y le digo, neta, ¿nos viste todo, 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 todo Brasil? O sea, no, nada más vi como dos cápsulas. Digo, no, man. Hicimos cosas muy chidas. Hicimos cosas, hicimos cosas. Y entonces te hiere cuando alguien, cada parte que admiras y amas, porque yo te amo, cabrón, te diga eso. Lo mismo pasa con Alex. A ver, Germán. Pero también reconozcamos algo. Lo he dicho público y privado. Chingo. Eres el mejor actor. No soy el mejor. Bueno, es mi opinión y respétamela en este país. Y tú arriba de un escenario, eres capaz de tragarte al que sea con tu talento. Gracias, Germán, Ortega. Pero gracias a ti. Gracias, Germán, por estar en este caso de tu casa. Te quiero, te quiero. Y gracias, cabrón. Gracias. Gracias por eso. Espero que un día esté aquí sentado Freddy. Lo voy a invitar. Y vas a ver lo chingón, lo padre, que es nuestra vida. Y yo te agradezco todo. No tienes por qué hablar siempre bien de mí. Pero si te la voy a matar. Si lo dices, si lo dices es porque lo has constatado. Es porque me viste en un cuevón. ¿Y te digo algo? Porque he visto mucho. Y he visto a todos. Si conoces. Porque consumo a todos. Veo todo el teatro, veo todos los espectáculos que hay en México. Pero me dejas decir algo. No, no soy mejor que nadie de ustedes. No soy mejor que nadie. Y en ese momento hablamos de Escamilla, ¿no? De Franco Escamilla. De Franco Escamilla. Franco Escamilla tiene un talento. Es como que el polo polo nuevo. ¿No? Pero yo no soy mejor que nadie. Yo creo que estoy... Que... Ay, dime las palabras. Me dio COVID, ¿eh? Me dio COVID, dice Esteban. No, no, no. Yo soy un digno representante de la comedia. Y cuando lo deje de hacer, me retiro. Pero no, me falta hacer el lavar. Pero no es el momento que te retires, ni que pienses en cosas más allá de... Necesitamos que estés bien, y que estés chingón, y que estés sobrio, para que nos sigas haciendo rey, porque es tu compromiso. Dale un beso a Angélica, dale un beso a Leo. Gracias. Él es Germán Ortega. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias.